Dando continuidad a la entrega de apoyos por parte del presidente de la red Municipios por la Salud, Tirado Saavedra, esta mañana se llevó a cabo la entrega de sombrillas a jueces de paz de las diferentes comunidades pertenecientes a Chignahuapan. Señores jueces de paz, el día de hoy los hemos convocado para dos temas, dos temas muy concretos. El primero es compartirles cómo el estatus que guarda la afiliación del seguro para el bienestar y otra es un apoyo que a través del presidente estatal de la red de Municipios Saludables. El amigo Javier Tirado está haciendo llegar a todas las comunidades y a diferentes municipios. El día de hoy estamos arrancando nuestra segunda etapa de afiliación. La primera etapa la hicimos a través de enlaces virtuales. Lo hicimos con la intención de afiliar en una primera etapa y ahorita les va a dar el dato exacto de cuántos afiliados hay y cuál es el alcance de la clínica. La intención es que no se quede, sobre todo, la gente más vulnerable no se quede fuera de este beneficio y de este modelo de asistencia social que el gobernador del estado ha puesto en marcha aquí en toda la entidad federativa del estado donde pueda. El doctor López Sánchez para servirles soy el juez de la comunidad. Solamente una pregunta. ¿Ustedes se atraer a la gente por pedirles los documentos y nosotros agradecerlos aquí con el profesor Germán? ¿Qué es mi duda? Miren, es un proceso en línea que se hace para servir a las personas, entonces es un proceso complicado cuando se inicia. Entonces lo que estamos haciendo, Rigo, es nos traer los papeles, nada más ustedes ayúdenlos y que los papeles lleguen completos. La clínica va a atender a cinco municipios. Es con cabecera en Chindaguapa y atenderá a Quixla, Tetela, Guautemba e Ixtaca Mastiflán. Les da un saludo el presidente municipal y quiere él personalmente saludarlos a través de un enlace telefónico que en este momento lo vamos a hacer. Más ocupada en las acciones de salud. Comentarles que gracias a Dios, pues vamos, nosotros ya su servidor va de salida gracias a Dios y decirles que se cuiden mucho. Esto es una responsabilidad como ciudadanos y por ello hoy vamos a entregar alrededor de 16.000 sombrillas en todas las 107 comunidades y nuestros cinco barrios para que de alguna manera nuestra gente se pueda proteger contra estos cambios climatológicos. Y bueno, ojalá sea una herramienta que les ocupe a las amas de casa, a la familia. Y bueno, pues ya saben que es poco, pero estamos presentes siempre en poderles otorgar beneficios para que puedan protegerse ante esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a salir adelante. Si todos nos unimos y somos cooperativos y solidarios, vamos a salir adelante. Muchas gracias y que tengan muy buen día. ¡Gracias!